No te metas en los charcos Le vi llevar charcos, eh, si es posible ¿Qué pasa por ahí? Ah, el cielo del otro día Yo no pico mal mismo No te metes mal Hoy disfrutaremos Yo creo que eres guapit, eh Pasa, tío A ver a que vas No te metes mal 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 Ya, voy No te metes mal No te metes mal No te metes mal No te metes mal ¡Suscríbete! 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 Es más, lo he vivido a meter Bueno, ahí anda con la derecha ¡Suscríbete! 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Miquel. Más tirada derecha, eh. A la corba, pon tirada derecha. Fíjate mala pinza. Ya sí, para, para. Me da el caminete. Aquí está el caminete. Eh? Te veo, Miquel. Sí? Oh ah 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 ah. No, ah 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 ah. No, no, voy a pasar aquí. Ya siquiera ha pasado aquí. Se carrying. ¡Gracias! 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 Música 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 Música